Saludos a todos, ingeniera Aileen Vélez Vega, secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Estoy saliendo de la conferencia de prensa en el Centro de Convenciones con el señor Gobernador, donde le estamos dando apoyo para el evento del 31 de diciembre, el New Year's Rocking Eve, un evento muy importante para Puerto Rico. También les presento el resumen semanal de todos los proyectos activos que tenemos en el Departamento de Transportación Obras Públicas en beneficio de la ciudadanía. Continuaremos trabajando para ofrecerle mejor seguridad vial y a la misma vez mejores servicios de transportación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.